Señores, pues acabo de sonar el tercer cohete, cosa que avisa que Jarramplas ya sale para afuera. Y ahí, ahí estáis escuchando ya la traca que indica el inicio, ¿eh? Así están pidiendo ya que el multitud se eche hacia detrás un poco. La cámara ahora, ¿eh? Sí, ahora que tener cuidado, voy a tener mucho cuidado. Yo intentaré ponerme de la mejor manera para ver que no me pase nada. Lo digo por mí. Cuidado excelente con la cámara aquí. A ver si puedo ponerme el muro, porque esto es muy peligroso. Ahí están los mayordomos pidiendo, por favor, que se retiren un poco la gente. Ahí está la gente preparada con los nabos. Los nabos en alto. Yo te voy a grabar tirándolo. Hay que tener un buen impulso, ¿eh? Este hay que darle con fuerza, con fuerza. Ahí cierra la puerta, señores. Ahí cierra la puerta porque Jarramplas va a salir un momento a otro. Y como veis están los... los quintos son los que están primero. Cuando precisamente ya ha parado de nevar y está saliendo el sol. Así que todo el mundo ya con los nabos en alto para prepararse. Señores, esto va a comenzar un momento a otro. Esto va a comenzar. Se está preparando aquí todo el mundo. Se está echando la gente para atrás. Nosotros aquí estamos intentando recolocarnos porque ahora es cuando esto se va a poner bastante, bastante animado. Lo vamos a vivir aquí en el canal de CETES Fernández, como siempre. Como estáis viendo, a Petrujuao. Pero bueno, aquí estamos. Seguimos aquí, señores. La multitud por aquí preparada. Y ahí viene ya para afuera. ¡Ven! 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 ¡Ven!